¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Sí señor! Valentina, ¿cierto? Manuel. Bueno Valentina, con muchísimo cariño de parte de Manuel, este lindo detalle para ti. Espero que lo disfrutes, te está esperando acá abajo. ¡No! ¡Ya baja! ¡Ya baja! Una perra, perdóname. ¡No me sé rajar! ¡No me sé rajar! ¡No me sé! ¡Rajar! ¡No me sé rajar! ¡Aquí está! ¡No me sé! ¡No me sé rajar! ¡No me sé rajar! ¡Buenas de mariachi y peces! ¡Buenas de mariachi ! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti no dirán me van a quitar Piensan asustarme para que Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me seré rajal Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré dueño aunque no lo quieran Y al que se atraviese te lo quitaré Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré dueño aunque no lo quieran Y al que se atraviese te lo quitaré A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Y aunque esté perdido no me seré rajal Bueno y seguimos de canciones para ella Bien bonitas Así es que me dices Yo te propongo Que nos amemos Que nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo Por amar Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho amigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti más Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás Cansado Darte mis brazos Y algún abrazo Hacerse a ti conmigo Yo te propongo No hablar de nada Seguiré muy juntos La misma senta Y continuar Después de todo Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte mi paz Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás Cansado Darte mis brazos Y algún abrazo Hacerlo para ti conmigo Yo te propongo No hablar de nada Seguiré muy juntos Seguiré muy juntos La misma senta Y continuar Y continuar Después de todo Al amanecer 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 Bueno y el aplauso Para ella Bienvenida Claro Si El tóxico El tóxico Con quien habla Con quien habla Que escucho música Si, si, si Dime El tóxico El tóxico El tóxico El tóxico Listo A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Si quiero de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo Por una mujer Y no desafía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que me olvidaron a todos los que quieran saber mi tragedia Se las pude a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me hayan perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Y el aplauso bonito que se escucha Bueno, seguimos de canciones y esto te dice así Me nace del corazón Me nace del corazón Y te asustes mi vida Que no te disculpes Me disculpes Que se lo diga Que eres que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me calicen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Así que su mamá Decide que tiene mucho Porque este amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Esa es la sensibilidad Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y el corazón me domina Y usted se enamorado Quiero decir las cosas Como hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero llevar a sus labios Y el amor me domina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentirme tus besos Sus manos que me acaricen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que rique tu bella Esa es la sensibilidad de mucho Porque este amor que usted siente Me nace del corazón Y el aplauso bonito Claro que sí Bueno, ya para finalizar muchachos Antes de continuar Les vamos a ver si quieres compartir Las palabras ¡Espera! 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 ¡Uy! ¡Aguila! ¡Uy! ¡No vayas! ¡Esto es correcto! ¡No vayas! ¡Ya volví! Bueno, haciéndole un poquito de bulla Aca a los vecinos Espero que todos comprendan Porque el amor es algo muy bonito Y en mí se expresó En un metro sesenta aproximadamente Con una mirada muy hermosa Y cuando menos me lo esperaba Mi amor, esto es la mejor forma de expresar que te quiero, que me encantas, que por ti los límites a veces creo que se quedan cortos porque precisamente lo que siento por ti es un amor sin límites. Te quiero mucho. ¡Adiós! Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos. El gusto nos cintía por la mirada y del amor un gran derrocheísimo. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque no era nada, pero hoy nuestro amor se hacía una hoguera. Reden tus brazos, dejá que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno, primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Reden tus brazos, queríamos alejarnos de la gente y hacer nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque no era nada, pero hoy nuestro amor se hacía una hoguera. Reden tus brazos, dejá que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría porque no era nada, pero hoy nuestro amor se hacía una hoguera. Reden tus brazos, dejá que a tu manera me quisieras. Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienso de asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para más No van a caigar Yo soy de los hombres que no teme nada Lo que esté perdido me hace raptar Si tus pretendientes quieres que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu héroe aunque no lo quieran El que se atraviesa te lo quitaré Ayuda sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Y a mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para abantallar Yo soy de los hombres que no teme nada Yo soy de los hombres que no teme nada Que aunque esté perdido me hace raptar Bueno y con muchísimo gusto Un placer para nosotros compartir con ustedes Así nos esperamos Muchísimas gracias